Vamos con Ola El Salvador, linda muchacha, una muy buena muchachos El lunes, la sanitarreña, aplauso El lunes, pero que rico empezar con buenas vibras en el trabajo, gracias a Dios Así que, como bien, vamos a ir ahora a una cápsula de precios que hemos ido a recabar Para que usted vea lo conveniente que es poder ir a los mercados municipales Así es, para que usted vea, ya lo vi que estuvo cocinando también el fin de semana Me gusta, porque así trae entonces todas esas opciones, todas esas ideas para todos nosotros Y que usted se acompañe con los ingredientes en el mercado, que es la cápsula que tenemos a continuación ¡Qué bárbara! Me llega, Celina, lo dijo perfecto Vamos a verlo La receta de ahora, yo no me la perdería por nada del mundo Vamos a hacer un pollo en salsa de espárragos A todos nos gusta el pollo y si le podemos poner una salsita, es mejor Vamos a hacer una salsa fácil, rápida, económica Nos hemos venido al mercado y le voy a contar cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar Pollo, vamos a ocupar pechugas deshuesadas, pero sin filetear Además vamos a ocupar media cebolla picada, dos dientes de ajo Vamos a ocupar una lata de espárragos blancos Además vamos a ocupar una taza de leche Vamos a ocupar una cucharadita de mantequilla Y también una cucharadita de harina todo uso Sal y pimienta al gusto Así que, vamos a buscar los ingredientes ¡Gracias! ¡Gracias! Pechugas en salsa de espárragos ¿Cuánto me va a costar esto? Aquí le digo a continuación La libra de pechuga me cuesta 1.40 La cebolla me cuesta 35 centavos Los ajos me cuesta la cabeza 25 centavos Y la harina le pueden vender a usted también 25 centavos Esto hace 2 dólares con 25 centavos Ingredientes listos, ganas de cocinar también Así que, démosle Ahí está Ahí está, mire Esa es la conveniencia de prioridad en los mercados Que usted puede encontrar cualquier ingrediente Para poder desarrollar el plato del día Por supuesto, así que saludos a todas las mujeres Emprendedoras y caballeros ¿Por qué no? Que están ahí en el mercado Dándonos todos esos buenos precios Para que usted tome idea Y después desarrolle los platitos en la cocina Así es Y pendiente porque ya viene la receta de este día Ya en un ratito empezamos Continuamos con El Salvador Y por supuesto, sin perder el tiempo Aquí estamos con la sección más deliciosa La cocina más rica de toda la televisión Mi querido Frank Arevalo Como siempre Buenas vibras cuando mi querida de repente Será o no será Ella es en vivo ¿Qué tal chicos? Soy yo ¿Me trajiste a Nona? Mi niña Si no pregunte a Luciano Mentiroso ¿A Nona? A todo mundo que veo les pregunto Si me trajeron a Nona Porque quiero a Nona Pero bueno Miren, quiero hablarles ahora de esto maravilloso Un tip continental Imagínense El sabrosador de los salvadoreños Nos presenta el tip continental A la hora de cocinar chiles rellenos Puede variar su sabor Rellenándolos con carne de pollo Deshilado Y sazonándolo con sabrosador continental Pollo completo Imagínense Pero bueno Para que los chiles no se rompan Mientras usted los pelas Después de asados Métalos en una bolsa plástica Durante cinco minutos Para que el calor Los haga sudar Que usted lo sabe perfectamente Exacto Luego abre la bolsa Y la retira a la piel Sin ningún problema Imagínense Porque no es lo mismo rico Que sabroso A la hora de cocinar Incluye siempre Su sabrosador continental Como nosotros Me llega Me llega Excelente dato Porque es mucho más fácil Quitarle la piel Es bien engorroso Y tarda Es como se lo pone en la bolsa Excelente tip Ahí está Gracias a continental Bueno ahora si Manos a la obra Nosotros que tenemos Hoy vamos a hacer Un pescado ¿Le gusta el salmón? Me gusta mucho Pues le voy a dar una historia Y una breve reseña Cerca del salmón Pero antes Mi estimado Freddy Le va a decir a usted Con esa bella voz Trinar ¿Qué es los ingredientes? Ay mi querido Brian Bueno No importa Si es la vida Tristeza Si es la alegría Mucha atención Aquí están nuestros ingredientes Para la receta del día Vamos a necesitar Se usa té Salmón Hoy vindo Cerro de pantalla Luego vamos a agregarle una cucharadita de ajo En polvo Además una cucharada de mostaza Dillón Luego le agregamos ¿Qué le parece? Dos cucharadas de miel de maple Y luego una cucharada de romero Sal y pimienta Al gusto Y por supuesto Vamos con Algo que le caracteriza Mi querido Frank Arevalo Como siempre El caché La calidad Y esa energía positiva En la cocina Muchas gracias El caché La calidad Está bien Me agarra de aquí Y no lloro ¡Cámonos! Alfredo Alas Desde ya Está con nosotros En Maryland ¡Maryland! Mucho gusto Salud Vamos a hablar acerca del salmón Porque la mayoría de la gente Dice ¿Qué es lo que dice Cuando usted ve un trozo de salmón En la nevera En algún supermercado? ¿Qué es lo que digo? Sí, cuando mira Yo que qué rico Ajá Pero le ve Ay, no me salió No, pues sí Es que me dice ¿Qué es lo que dice? Yo le digo Santitos Qué rico Haceme un pedazo de salmón ¿Y qué le dice A la santita? Vaya Sí, está bien No puedo ¿Cómo se hace? Santitos ¿Cómo se hace? Niños Yanira A la artiga Está conectada Con nosotros De Facebook Salud Yanira Muchísimas gracias Freddy, a ver si tú pasas la prueba Mi querido Fran está preguntando ¿Qué decís Cuando ves un pedazo de salmón? Santitos ¿Qué? ¿Pau, usted qué dice Cuando ve el salmón? Baña, Jalina Salud Saludable ¿Qué tenemos que contestar? ¿Saben qué pasa? No Que la mayoría de la gente Siempre dice Que el salmón es caro Sí, dicen Ah Esto es un plato Sí, sí Ahora, le voy a explicar Yo ¿Cuáles son los beneficios Para que usted Incluya en su dieta alimentaria El salmón Para la próxima vez Que escuche ese comentario En su casa de Aña Javina Ah, va a ir caro Cierto, cierto Pero ¿Saben qué pasa? Primero Con el tema del corazón Usted está despechado Porque la bicha O el bicho No le hace caso Porque dice que sí De repente le dice que no Que no está seguro Y todo Los beneficios del salmón Es que le hacen más fuerte El corazón Primero Por el selenio Porque el selenio Hace que todas las arterias Se le destapen Entonces Si usted Tiene problemas así De corazón Estamos hablando Medio en broma Medio en serio O sea Lo de la bicha Vitamina de aceite De no sé qué De pescado Vitamina No Vitamina E Porque la mayoría De los pescados Tienen esa vitamina En su organismo Todos los días La diferencia Venga mi querido Frank Todos los días Tiene tres también Selenio y magnesio Pero La diferencia Con Vamos a poner un poquito De mostaza Que rico Es mostaza francesa Está granulada Por eso Le ve las Las bolitas Gio me escribió Y me preguntó Que cómo era Que se llamaba La canción Que ponemos acá En Hola El Salvador Y que yo canto Lento de Daniel Santa Cruz Lento de Daniel Yo pensé Que iba a decir La de DJ Rapos Por cierto Tenemos un cumpleañero El papá De Anthony 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 ¿Cuántos años? No sabemos Si es 4-3 O 4-4 43 O 4-4 No porque Tiene mi edad O sea Ahorita tiene 43 Porque no me he dicho Que tiene 41 Feliz cumpleaños Que Dios me lo bendiga Papá de Anthony Estoy esperando Un juguito de uva Que me iba a traer él Gracias Aquí se lo cuidamos Señor Aquí lo Felicidades Qué buena onda Mira No, no, no Tu papá Tiene que ser buena gente O sea Porque siempre es como así Más menos O sea La generación Entonces tu papá Tiene que ser buena gente Ahí está Vamos a poner aquí Un poquito de Romero Mientras Selena Empieza a bailar No la he visto Pero Selena Está ahorita así ¿Sí o no? ¿Sí o no? Frank ¿Sí o no? Vamos Miren 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 cómo ha soñado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponele por favor Ponele Ponele Póngala Va Entonces vamos a hacer ahorita Ay no No puedo mover esto yo Es que realmente esta canción es hermosa Pero yo solo muevo las caderas Es que yo no puedo bailar Por eso es que me hacen pedazos Porque yo no puedo bailar Yo tengo que mover todo Le voy a escribir Le voy a escribir ¿Verdad? 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 Con un súper invitado Le voy a dar una pista El cavernícola Así que esto va a ser pendiente En entre estos días en el El Salvador Porque usted lo pidió Yes sir Ya hablamos acerca de ¿A usted se le olvidan las cosas? Mucho Vale Coma pescado Así dicen Porque también El magnesio le sirve a usted Y el Vale ¿Cómo no? Pero voy a terminar Porque esto El Alzheimer Es muy bueno para evitar El Alzheimer No si es cierto A mi me están dando De verdad Si no me equivoco Después de cada comida Ya vean ¿Vitamina E? Vitamina E Y de 3 ¿Qué hacemos ahorita? Vamos a ir a una pausa Pero regresamos con más de El Salvador Y hacemos un resumen De todos esos ingredientes Que hemos invitado al sartén Ya venimos